Bueno, tenemos información que se genera de última hora y es que los accidentes de tránsito en carretera generalmente se caracterizan porque las personas que tienen el protagonismo en ellos se dan a la fuga y es que ha sucedido otro accidente de tránsito. 7 de la mañana, 54 minutos. Esto sucede en horas de la noche de ayer, pero ya que estamos hablando de los accidentes de tránsito se lo presentamos porque tenemos actualización informativa respecto a este incidente de tránsito. Se trata de una pareja que se transportaba en la motocicleta que usted ve en pantalla, la cual fue arrollada por un vehículo y como le mencionaba, el vehículo que protagonizó este accidente se dio a la fuga. El accidente de tránsito se registró en kilómetro 206 de la entrada al Aldez Viloma de Retaluleu, carretera que conduce de Retaluleu a Champerico. Los heridos fueron identificados como Jorge Guillermo Campos de León de 25 años y Noelia Catalina Hernández de 39. Ambos han hecho de tránsito en lo que es ruta a Champerico, kilómetro 208. Se destacó una unidad de 708 al lugar encontrando al joven Jorge Guillermo Campos de León de 25 años, el originario de la novena avenida, zona 1 de Retaluleu. Asimismo a la señora Noelia Catalina Hernández de 39 años, originaria de Champerico. Ellos indican que se conducen de motocicleta cuando fueron arrollados por un vehículo. ¿Se habla de esta persona? ¿Es un exmilitar? Así es, así comenta la esposa que es exmilitar. Asimismo, él presenta lo que es un trauma de cráneo y lo que son heridas superficiales en la parte del cuello y parte del pómulo derecho. ¿Cuál es el estado de esta persona? El estado del paciente es estable. Usted puede ver en su pantalla precisamente la motocicleta quedó destrozada y esto es parte de lo que preocupa también a las autoridades, sobre todo porque se ha hablado mucho de no exceder la velocidad al momento de circular en las diferentes rutas de la ciudad capital y del interior de la república. Observe también la cantidad de personas, quienes cabe destacar, no son todas, pero se exponen también cuando salen a observar este tipo de incidentes, porque como bien le menciono, esta es una carretera transitada por muchos vehículos y la cantidad de gente que sale a observar, incluso algunos a tomar fotografías, otros a tomar videos, pues también se expone cuando hay una situación de estas. Hay que tener mucha precaución, usted ve en pantalla también a algunos menores quienes salen a observar, a veces las imágenes son sumamente fuertes, hay que tener mucha discreción, mucho cuidado. Le presentamos esta situación tan lamentable porque es preocupante que suban, que aumenten los índices de accidentes de tránsito en el interior de la república y en las diferentes carreteras.